...los detalles. Gracias a Francis y compañeros en estos momentos el discurso del presidente Juan Carlos Sicafi que ha sido reelecto en su cargo como presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Don Roberto Binelli como vicepresidente y como secretario de igual forma Don Guy de Pierrefou. De esta forma queda integrada la junta directiva, la nueva junta directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Con la presencia del presidente Juan Orlando Hernández, escuchamos el discurso de Don Juan Carlos Sicafi. Bienvenidos a la asamblea del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Señor presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández. General de División, Quito Livio Moreno Cuello. Designada presidencial, María Antonia Rivera. Expresidentes del COEP. Estimados miembros de la junta directiva. Colegas empresarios. Señores representantes del gobierno. Distinguidos miembros del Cuerpo Diplomático y Organismos Internacionales. Mis compañeros del COEP. Invitados especiales. Miembros de la prensa. Amigos todos. Aprecio y agradezco la confianza con la cual me han distinguido el día de hoy para dirigir el sector privado de Honduras. Acompañado de una junta que al igual que yo está comprometida con la defensa de la libre empresa y el desarrollo de nuestra querida Honduras. Representar a un sector privado que apuesta por su país es un orgullo y un privilegio. Somos más del 87% de la inversión en el país. Nosotros empleamos a más de 1.6 millones de personas y aportamos el 100% de los impuestos que se generan en el país. Cuando asumí la presidencia del Consejo Hondureño de la empresa privada, lo hice con la firme convicción de servir a los empresarios de Honduras y procurar construir una mejor nación para todos los hondureños. Pero sobre todo, dejar cimientos sólidos para los jóvenes emprendedores que merecen un país con oportunidades para desarrollarse y ser exitosos. Hemos trabajado enfocados en mejorar las condiciones para hacer negocios y la unidad del sector empresarial. Por simplificar los trámites, acordar los tiempos, disminuir los costos y generar más y mejores empleos. Trabajamos en solventar cada uno de los retos que se nos han presentado, logrando avances significativos en beneficio de las empresas a cuales nos debemos. Es imperativo que las empresas tengan un adecuado ambiente para hacer negocios y en tal sentido nos hemos esforzado por lograr incidir en temas trascendentales para nuestro país. Por esta razón, consideramos que los indicadores macroeconómicos han mejorado, generando un impacto positivo en la calificación de riesgo de país y que nos encamina a ser la tercera economía de Centroamérica. El tener un sistema financiero sólido, donde las políticas económicas han permitido que las tasas de interés en moneda nacional hayan disminuido. Además, importante decirlo, la reducción de la dolarización de los depósitos en el sistema financiero nacional hace que hondureños y extranjeros confiemos en la estabilidad de nuestra moneda. Además, que en la última década hemos más que duplicado el Producto Interno Bruto de la Nación. Perdón. El mensaje del presidente Juan Carlos Sicafi cuando ha sido juramentado por un mandato más al frente del COED. Con este informe voy con ustedes al estudio principal. Y tomar decisiones... Muchas gracias, compañeras. A ustedes les gusta la tortilla.